Música Mitad de semana, miércoles 25 de febrero del 2015. Le presento la información más relevante de su periódico Cuarto Poder. Autoridades de los tres órdenes de gobierno y comandantes, jefes, oficiales de la séptima región militar encabezaron la conmemoración del 194 aniversario del Día de la Bandera, en la que también se llevó a cabo el abanderamiento de escoltas educativas y militares. José Luis Méndez Navarro, director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, este martes presentó su informe anual de actividades al frente de esta institución educativa, en el que destacó el cumplimiento de las metas proyectadas en el programa de trabajo 2014. Unidos es lo fundamental. Los mexicanos hemos concretado los cambios de fondo que eran indispensables para retirar los obstáculos que por décadas fueron frenando el desarrollo, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Con la construcción del Hospital Básico Comunitario en el municipio de Occhuc, el gobierno que encabeza Manuel Velasco Cuello, fortalece la red de atención médica en los municipios indígenas de la región Alto Solzil-Celtal. Esto fue la información más relevante hasta el momento. Si desea conocer más detalles, lo invito a ingresar a www.cuartopoder.mx. Le recuerdo que más tarde también tendrá disponible la repetición de noticias al momento, por si no nos pudo ver en vivo en punto de las 9 de la mañana. Ahí le damos más detalles. Que tenga un excelente día. ¡Gracias!